... Yo vengo por la General en contra de la reelección de la Presidenta Para que la inversión que se hace en la provincia sea para conseguir trabajo Que pongan fábrica Estamos en contra de la inflación por el 82% móvil Yo soy jubilado y cobro la mínima Y en contra de todo lo que se llama corrupción Que es generalizado en todo el país, no solo de acá Yo vengo como ciudadano y acá hay de todo, por lo menos acá en Posada Yo me muevo solo, yo no tengo nada que ver con la derecha Ni pretendo un fachismo Soy demócrata y solo quiero que las cosas se hagan bien a favor del pueblo Y nada más, estoy en contra de todo lo que es la derecha fachista Nosotros estamos, yo por lo menos en lo personal estoy por una tercera vía Digamos así, que no sea la derecha de este, la derecha de aquel Sino buscar una cosa en el medio, sea más patriota Y que esté a favor del pueblo Eso Bueno, porque sencillamente soy un ciudadano más repodrido De ver el avasallamiento de las instituciones Harto de las mentiras del gobierno Mentiras flagrantes, evidentes Harto de la inflación que me come la jubilación todos los días Y creo que toda la gente que está acá siente más o menos lo mismo Eso es sencillamente por lo que estamos Estamos, creo que manifestándonos contra la gran mentira del gobierno de los fines En este momento, vulnerado en este momento ninguno Tengo pleno derecho a expresarme y lo hago ¿No es cierto? Pero estoy seguro de que no le faltarían ganas de reprimir al gobierno Pero bueno, creo que la fuerza de la gente sumada puede mucho más Así que bueno, creo que esta manifestación es muy significativa Bueno, antes que nada Estamos en contra de todas las decisiones del gobierno Que todo lo que puedan pensar diferente son golpistas Principalmente, ¿no? Yo creo que estamos en democracia Y todo lo que pensamos diferente tenemos la libertad de expresión, ¿no? Y debido a este gobierno tan autista Que no quiere escuchar al pueblo Que en su momento le votó Y hoy le está dando la espalda a la ciudadanía Esta es una manera de que tome un poco reflexión Y que no se adueñe del poder Porque nadie es dueño del poder Sino el pueblo es el que decide Y si el pueblo hoy define No al gobierno para perpetuarse en el poder Nosotros hoy estamos todos Para que una vez por todas Haya una libertad En donde uno puede definir quiénes son los candidatos Porque este gobierno se quiere perpetuar en el poder Vengo porque Me entristece El pueblo que se está criando Un pueblo que Que empieza a aprender Que corrupción ya no es mala palabra Que empieza a aprender Que mentir está bien O no está mal Que empieza a aprender A sobrevivir Sin esfuerzo Gratis Por los planes Porque no hay trabajo digno para todos Que empieza a aprender Que ser prepotente No está mal Que hijos estamos criando, ¿no? Y Cristina, por favor Que no se victimice Que nosotros también somos su pueblo El pueblo está manifestando Digamos, por todas misiones Tiene que ser en todo el país Tiene que ser No, es contra todo el sistema Que está invadiendo El sistema criminalismo Que está fomentando Todo el Los gobiernos autoritarios Que va contra la pobreza Contra los pobres Que somos nosotros El pueblo en general Esto demuestra El descontento de la gente ¿No es cierto? Con el gobierno Y que la señora presidenta No crea que nos van a meter miedo Siempre, ¿no es cierto? Y bueno, los temas más preocupantes Es la alza de los precios La suba de las cosas Y los sueldos están siempre estáticos O sea, pienso que eso es A mi manera particular Yo pienso que eso Porque me afecta a mí también Y pienso que es el descontento De toda la gente Vengo porque estoy adhiriendo A la manifestación de la gente De disconformidad A cómo estamos viviendo A la inseguridad A la inflación A la falta de verdad Para manifestar realmente Los índices Lo que hace que la gente se confunda Que esté sufriendo por un lado La realidad De la forma que vive Y por otro lado Escuchamos algo Que es totalmente opuesto Yo creo que si somos francos Todos Realmente Vamos a tener Un país mejor Muchas razones ¿Cierto? La seguridad Todo como vivimos Precariamente estamos viviendo Yo jubilada ¿Sabe cuánto gano? 1200 pesos 30 años de servicio ¿Le parece justo? ¿O no? Dígame ¿Le parece? Por eso venimos a Cacerolazo Como dice ¿Cuál? La seguridad Primeramente Veo que hay tanta desgracia Ya acá Que la gente se mata Nunca Hay muchas cosas ¿Usted no le escuchó a la nata? ¿No lo vi a la nata? ¿Ese hombre que dice toda la verdad? Entonces vengo a protestar No estoy conforme Vengo a protestar Y a manifestarnos Seguridad Salud Por sobre todas las cosas Educación Y a mí entender Una libertad Más libertad En lo que se refiere A otros medios Porque siempre estoy Escuchando una sola campana Y quiero escuchar Todas las campanas ¿Cuál es la campana Que escucha siempre? Yo trato de escuchar Todas para poder Hacerme presente hoy Gracias ¿Cuál es la visión Que a usted le hace sentir Mal informada O que le informan Solo de una campana? Que siento Que me engañan Me mienten Quiero escuchar todas Para yo después discernir Esto me gusta Y esto no Los más preocupantes Son la La falta de Independencia Del poder judicial La Corrupción Que existe en general En el país La inseguridad Y la El copamiento De todos los Los servicios De control del estado Uno de los Los grandes problemas Que tenemos En el orden nacional Que no lo reconocen Es la inflación Eso es una mentira Una mentira Que nos tienen Hace mucho tiempo Es absurdo Seguir con una situación Como esta Hay que reconocer Lo que está mal Y modificarlo Por supuesto Que siempre hay Aciertos y desaciertos Pero yo creo Que los desaciertos Son mayores Que esta prepotencia Que existe En el orden nacional Es increíble Es increíble Que justamente Emane de un gobierno Democrático Bueno como no Con mucho gusto Porque hay una Muy buena cantidad De gente Con quienes Evidentemente Estamos pensando Lo mismo Nosotros creemos Que la presidenta Debe terminar El mandato Y ahí No volver más A la presidencia Que no haya Rerré Pero también Nos preocupa La inflación La corrupción La inseguridad Los ferrocarriles Rotos La falta Una política Energética Porque estamos Cada vez peor De manera Que esperemos Que haya un cambio Que el gobierno Analice El porqué De esta clase De concentraciones ¿No? Porque hay que corregir Los males Que venimos arrastrando Y yo porque estoy Totalmente de acuerdo Con todo lo que dice Él Aparte de eso No estoy de acuerdo Con los planes sociales Porque acá Se benefician A un grupo De Araganes De las villas Que viven De planes sociales Y con el esfuerzo De todos los jubilados Yo soy un jubilado Bancario Y estoy cobrando El 20-22% De lo que cobra Un empleado Con mi jerarquía En actividad A mí personalmente Afectar No es que me afecte Mucho A la El gobierno Pero no estoy de acuerdo Con ciertas Ideas Que tiene De cómo Llevar adelante El país Entonces Para expresar Mi Opinión O mi No diría Oposición Pero otro punto De vista Vine acá Para unirme A todo el pueblo Por ejemplo No poder salir Del país O digamos No Las dificultades Que hay Para poder salir Del país Y hacer compras Del exterior Y esas cosas Estás todo No hay un lugar Del gobierno Ni del estado Ni una institución Que donde no estén metidas Esa gente ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés que hacer un reclamo Si no sos del mismo color político Estás frito Yo soy independiente Y yo estoy Debandado No tengo quien me proteja ¿Por qué? Porque Si un abogado Te tiene que defender Tiene que ser El mismo palo de ellos ¿Te das cuenta vos? Entonces Estoy prácticamente Indefenso Ante todo No sé a quien reclamar Gracias a Dios No tengo problema Pero el que tiene problemas ¿A quién le llora? ¿Te das cuenta? Ese principalmente Y la inflación Que la guita También empieza a faltar ¿Viste? ¿Me entendés? Que se yo Antes llegaba El día 25 20 10 Y bueno Se estaba acabando La guita Más o menos Esa en general Y apoyar a la gente Que hace reclamos O el tema De la seguridad Hermano Fijate vos Gente que le matan A un familiar Y está en la lona Hermano Así de claro Re caliente estoy Podrido Y vengo a la calle Yo vengo Porque quiero Una provincia Y un país Donde Se pueda Escuchar a los demás Escuchar al otro Aparentemente Uno tiene que estar A favor O en contra de algo Y así te tildan Se paran a la sociedad Yo soy un ciudadano más Donde No soy ni de la sociedad rural Ni de Clarín Ni de ningún otro Monopolio Donde te tildan Ni soy movilizado Por nada Solo por la Propia voluntad Más que obvias Todo el país Lo sabía La gente que está En el exterior También Es el argentino Común Hay gente De la oposición Es verdad Hay Pero no son La mayoría Hay gente Que la ha votado Y sin embargo La está criticando La presidenta Es nefasta La manera De manejarse Estamos hartos De que nos tomen Por tontos Por ignorantes Lo que hemos accedido A algún tipo De educación Básica No nos vamos A dejar pisar Ni callar Por eso estamos Acá con nuestros hijos Que todavía No saben Ni qué A quién Le van a votar Porque no tienen La menor idea Porque no se les enseñó A otra cosa Más que a esto Odio Agresión Contestaciones Del gobierno Yo lo que pido Es eso Y esto Esto La heladera Con lo mismo Que come Cristina Con lo que come Moreno Ok Y con lo que come Aníbal No 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 El tema es lo siguiente Las políticas Democráticas Tienen que ser En base En función Y A favor del pueblo No en contra De la libertad Del pueblo Porque últimamente El gobierno Está poniendo Trabas por todo lado Y sacando a unos Y dando a otros Que no trabajan Y me parece Que es Sería prácticamente Un principio De un gobierno Comunismo Comunista La democracia Es respetar Los pensamientos Que tenemos todos Sin poner barrera A nadie Por eso estamos En democracia Y a mí no me gustaría Entrar En un gobierno Con políticas Fascistas Arbitrario ¿No es cierto? Realmente Tenemos que pensar Muy seriamente En todo esto Antes que sea tarde Porque el gobierno Hay que ser más Hay que ser más Más baja ¿No es cierto? No imponer Tantas trabas A la libertad De querer Por ejemplo Comprarte Irte una moneda Irte de vacaciones Se me parece Se me parece Se me parece Por la libertad Por la libertad Y el salario digno Para el policía Y el activo Y retirado Estamos hartos Del gobierno Estamos hartos Que no nos dejen De salir del país De los permisos Con la democracia No se jode Cristina Y acá está El pueblo Protestando Además Yo los que tengo 16 años Me parece Totalmente absurdo Yo con 16 años Yo por ahí Me inquilino Por el lado De la política Y tengo interés Pero en mi curso La gente No tiene ni idea Cómo elegir A un representante Del curso A quien votar Para el centro De estudiantes Y votar A los 16 años Es puramente Exclusivamente Para conseguir más votos Harto De los planes sociales